Queremos hacer un repaso por toda la trayectoria, por los ocho años que tuvo el expresidente Piñera precisamente a cargo de la República de Chile, junto a Lesley Briceño, nuestra analista político quien ya se conecta justamente vía remota. ¿Cómo estás Lesley? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias y además, perdón por nuestra llamada, me voy a mover porque a veces la cámara me veo, ahí está. Ahí está. Me veía un poquito cortada, sí. Estoy unos días de vacaciones, así que también por eso remota. Y agradecemos este contacto, por supuesto. Sí, y es algo que claro, ha sorprendido a muchos precisamente en lo que tú estás también, en vacaciones, en reacciones obviamente que venimos conociendo a lo largo de estas últimas horas, Lesley, pero claro, hoy día es importante poder hablar de lo que significa un expresidente partiendo desde ahí, más allá de la vereda política, más allá a lo mejor de si votamos o no por una persona, estamos hablando de un representante de la soberanía popular, de lo que significa el poder del pueblo, como se le dice obviamente. Y esa es la repercusión hoy día que está teniendo desde todas las veredas políticas. Y preguntarte precisamente lo que significa un mandatario y cómo se vive este proceso también de un funeral de Estado. A ver, primero que nada, yo creo que estamos todos aún conmocionados por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, además en unas condiciones bastante trágicas. No estaba enfermo, no había un deterioro de su salud, por lo tanto claramente que nos sorprende a todos. Y eso también hace que todo lo que tenga que ver con su fallecimiento genere un mayor interés de parte de la ciudadanía. He visto imágenes de cómo ha sido el cuerpo al servicio médico legal. Y claramente eso también genera otro tipo de impresiones de lo que va a ser el funeral de Estado. Recordemos que todos los exmandatarios elegidos democráticamente que han fallecido han recibido funerales de Estado. Por ejemplo, el expresidente Patricio Elwin en el año 2016. Que lo que implica, implica que se declararon tres días de duelo nacional. Todo lo que son las reparticiones de Estado, el de gobierno, van a estar con sus banderas a media gasta y no puede haber ningún tipo de ceremonia, de celebración o de algún tipo de festejos. Eso no significa que, por ejemplo, que se está haciendo el levantamiento de las fichas FIDE. En estos días en la región de Valparaíso eso no significa que eso quede nulo. Se sigue levantando. Y día, por ejemplo, en ese punto ya se anunciaron en qué lugar se va a levantar. El Estado sigue funcionando. Si usted tiene que hacer un trámite, también va a hacerlo. Pero no va a haber ninguno. Por ejemplo, si hubiera habido una celebración o hubiera habido una conmemoración de algún día destacado, no se va a realizar. Eso es lo que implica un poco estos tres días de duelo. Y también el funeral de Estado que vamos a tener, si es que mal no recuerdo, es el día viernes, donde van a participar todos los poderes del Estado. El presidente Gabriel Boric va a dar un discurso, va a tener diferentes instancias donde la ciudadanía se va a poder probablemente despedir del presidente Piñera. Eso implica quizás un velatorio público, en un lugar donde la familia determine, en conjunto con lo que va a ser el gobierno. No, en general siempre se habrá algún lugar importante, que sea significativo en términos de lo que es la República. Probablemente en algún momento algunas figuras políticas importantes se han sido veladas en el ex Congreso Nacional de Santiago. Entonces va a depender un poco de dónde vaya a ser el velatorio, donde las personas van a poder presentar sus respetos. Pero en general va a ser el funeral de Estado una ceremonia que está planificada tanto por la familia como por el gobierno. Y ya mirando lo que es el legado del presidente Piñera, tenemos varias cosas que podemos hablar. Sí, por supuesto, Leslie, como tú bien dices, y nosotros ahí tuvimos la oportunidad de pinchar oportunamente los dichos del ex, perdón, del canciller, Fanclaver, en respecto de lo que va a ocurrir con todo este protocolo cierto de funeral de Estado. Pero claro, importante hacer un repaso acerca de la vida, no solo en política, sino que también en sus inicios, del presidente o del expresidente Piñera. Un hombre que creció rodeado de figuras políticas importantes en nuestro país. Hijo de quien fuera embajador de Chile en Bélgica y en Estados Unidos. Era habitual que en su casa estuvieran comiendo personas como Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, entre otros. En más de alguna oportunidad, y particularmente su última entrevista, dijo que pudo él tener la oportunidad de sentarse a la mesa con ellos e incluso su padre los hacía participar del debate político en lo que estaba ocurriendo en aquella época. Estamos hablando de la década del 70, principio de los 70 y fines de los 60. Para que tú nos cuentes también cómo eso marca la vida de este hombre que luego estudia economía, pero que vuelve a la política en algún momento. Claro, o sea, recordemos que Sebastián Piñera crece en una familia democrática cristiana. Su padre fue uno de los fundadores, finalmente, de ese partido. Estuvo una cercanía, una simpatización. Era simpatizante en la democracia cristiana. Lo señaló, de hecho, Jimena Rincón ayer en un punto de prensa que realizó. Y participó activamente en política ya hacia finales de los 80, en el plebiscito del sí y el no. Es una persona que él abiertamente señaló que había votado que no, hizo campaña por el no. Claro, uno lo mira probablemente ahora, desde el año 2024, y dice, pero ha pasado tanto tiempo desde ese plebiscito. Sin embargo, es un hito importante dentro de la historia política de nuestro país, porque apunta, y el trabajo que se realiza, no solamente desde la izquierda, sino que también en algunos grupos de la centro-derecha, como era la incipiente de Renovación Nacional en ese momento, tomar la decisión por una vía democrática, por votar por el no, que significaba la no continuidad de general Pinochet en el gobierno. Y eso también, lógicamente, si bien las aspiraciones políticas de Sebastián Piñera fueron de poder alcanzar el poder político concreto, fueron también desde los años 80, finales de los 80, recordemos que fue candidato a senador, fue senador también, tuvo varios intentos por llegar a ser primer presidente, recordemos este conflicto que tiene interno con los años 90, si no me equivoco, el año 92, con Evelyn Matei, el famoso Kiotazo, y en general tiene una trayectoria política bastante larga. Si nosotros pensamos en que, o miramos solamente a sus gobiernos, yo creo que los gobiernos quedamos un poquito chicos, porque desde los años, finales de los 80, él estuvo involucrado en la política de nuestro país, tomando una opción hacia lo que es la opción del no, que era distinta a la opción de algunos sectores donde él, políticamente, se sentía más cómodo, no era la opción de la derecha tradicional de ese momento, pero sí de algunos sectores de lo que hoy día es la nueva situación. Sobre eso te quiero preguntar, sobre el mérito también de lo que significa haber sido de un partido de centro-derecha una vez finalizado todo el proceso de la dictadura militar, él, de alguna manera, inicia formalmente su carrera en el 89 en esas parlamentarias, y preguntarte eso también, porque estamos hablando de comenzar a gobernar democráticamente después de muchos años de no hacerlo, finalmente. ¿Cuál fue ese rol también de esta derecha que él inicia, porque también es uno de los fundadores de Renovación Nacional, además también es el primer presidente de derecha desde la vuelta a la democracia en ser electo presidente de la República? Para que nos cuentes un poquito ese hito, que no es menor significativamente, lo que significa esta derecha que de alguna manera quería desmarcarse de todo este proceso vinculado también a la dictadura militar. Exacto, o sea, la Renovación Nacional y específicamente un grupo de Renovación Nacional, o sea, pensemos lo que se denominó en su momento, entre comillas, la Patrulla Juvenil, que eran diferentes figuras, bastante jóvenes, para finales de los 80, principios de los 90, que se desmarcan de la derecha tradicional e incluso se desmarcan de algunos sectores de Renovación Nacional, como podría haber sido el sector de Sergio Noche de Jarpa. Ya lo han recordado en estos días, ayer, hoy día, cómo Sebastián Piñera y Sergio Noche de Jarpa eran los líderes naturales del partido de Renovación Nacional, pero con posturas políticas totalmente distintas. Y en ese sentido, claro, nos encontramos con un expresidente, Sebastián Piñera, que es un líder importante dentro de este conglomerado político, que no solamente lidera, sino que logra ser electo y que genera, finalmente, una mirada mucho más democrática de lo que es la derecha tradicional. Se desvincula de la derecha tradicional de lo que es, obviamente, o lo que era en ese momento la UDI, y la UDI también ha generado bastante cambio ideológico. La UDI del año 89 no es la misma UDI actual, pero se desmarca de esa UDI, y ya incluso durante su mandato él habla de los cómplices pasivos, por ejemplo, hace una crítica bastante profunda a su sector en torno al rol que jugó la derecha y la centro-derecha durante la dictadura militar, y eso es algo que hay que reconocérselo y que el reconocimiento es bastante transversal. el concepto de los cómplices pasivos, un concepto que se acuña, finalmente, durante el gobierno de Sebastián Piñera, en el contexto, obviamente, de los 40 años del golpe de Estado, y le genera bastantes conflictos en su sector, porque es muy distinto a lo que había sido la relación de la UDI, principalmente, y otros sectores políticos, e incluso desde el mismo Renovación Nacional, con lo que fue la dictadura militar. Entonces, se desmarca, fue un líder, ahora estamos mirando, con 74 años, por ejemplo, las imágenes que estamos viendo, estamos pensando en el expresidente que tenía estas piñericosas, pero recordemos que el año 88, el año 89, era un joven, estamos hablando de hace casi 40 años atrás, y claramente era una persona que estaba en sus años 30, participaba activamente, por eso se hablaba de la patrulla juvenil, por eso se hablaba de la renovación de la derecha con nuevos liderazgos, que no solamente era la derecha, sino que era bastante transversal. Pero interesante fumo en estos prácticamente 40 años, y si lo miramos ya desde lo que han sido sus gobiernos, lógicamente que deja una impronta distinta en lo que fue el rol de la centro derecha en nuestro sistema democrático. Bueno, de hecho, el senador Gastón Saavedra señalaba ayer en conversación con Priscila Muñoz, aquí en Canal 9, Vio Vio Televisión, que el expresidente Piñera fue quien devolvió la derecha a la democracia en Chile, precisamente por eso, por haber sido el primer presidente electo de derecha luego de la vuelta a la democracia a nivel nacional. Ahora, claro, es bien interesante la valentía, digámoslo, del expresidente Piñera en cuanto a su postura respecto de la democracia, porque justamente a raíz de esos dichos, de los cómplices pasivos, él dijo en una entrevista, bueno, los años, las canas, aún no le permiten decir lo que realmente piensa. Pero si volvemos al año 88, no habían canas, pero de todas maneras había bastante valentía para hacer campaña activa por el no. Él contaba una anécdota, por ejemplo, en la que se encontraba en una reunión de directorio con otros empresarios que estaban todos con un cartel, con una mano, con un dedo hacia arriba, haciendo alusión a la opción del sí. Y él, dice, toma la decisión en ese momento de salir de esta reunión, ponerse una polera por la campaña del no y volver a sentarse a esta reunión justamente con el eslogan del no. Ese tipo de muestras de valentía o de justamente defender la democracia pese a lo que le costara en ese entonces, tanto política como empresarialmente, lo hizo de todas maneras, Leslie, mientras conversamos contigo, revisamos lo que está ocurriendo en el Servicio Médico Legal de Valdivia hasta ahora, pero claro, son cosas que han quedado como una suerte de legado también del presidente Piñera. Sí, es, o sea, la historia de tu cuenta es clave. Yo creo que hay, bueno, los que vivimos en esa época, yo era pequeña, tal vez no tan pequeña, pero sí recuerdo esa tensión, lo que es ver la tensión del plebiscito y quizás no existe la dimensión de lo que es vivir en un sistema no democrático, lo que es vivir en una dictadura. O sea, acciones de ese tipo da lo mismo si uno era Sebastián Piñera, si uno era la persona con un grado de influencia importante o si era el hijo vecino. Cuando vi una manifestación en contra del gobierno, claramente que iba a haber represión y esa represión podía implicar desde la desaparición forzada hasta como medida más drástica o la tortura o lo más simple quizás un par de días en algún centro de detención. Entonces, cuando hacemos una acción como tan concreta de hacer campaña por el no, desde distintos ámbitos, desde la campaña, desde la parte política, pero también desde el espacio privado, lógicamente que es un signo de tomar una decisión por la democracia. Y quizás las nuevas generaciones eso no lo pueden percibir porque no han vivido, afortunadamente no han vivido un régimen no democrático. Sin embargo, es un signo importante y claramente esta mirada más democrática de la derecha, lógicamente que tiene la impronta a Sebastián Piñera y eso no se va a poder negar. Ojo, no solo de Sebastián Piñera, probablemente van a haber otros líderes que van a ir recordándose posteriormente, pero en este momento estamos mirando a Sebastián Piñera. Y eso es fundamental para poder entender también cómo se produce la mirada de una derecha más democrática. Claro, estamos hablando, digamos, del contexto. Decisiones aparte todavía, por supuesto, ahí dicen que la historia va a juzgar precisamente las decisiones que él tomó en sus dos gobiernos. ¿Fue para bien? ¿Para mal? En fin, hoy día estamos hablando o por este momento contigo hablando de lo global. Y en eso global también siempre estuvo la vinculación con el mundo privado, sus empresas. Recordemos toda la polémica que hubo precisamente en su primer mandato de dejar todo esto, un fédico miso ciego, tanta presión que había ahí porque era la primera vez que una persona con, de alguna manera, tanto poder económico llegaba a ser presidente de la República. Esto fue 20 años prácticamente después de la vuelta de la democracia. Preguntarte por eso, porque también eso siempre le juzgó en contra con algunas decisiones en torno a, obviamente, vínculos que podría tener porque de alguna manera era inevitable si venía del mundo de los empresarios y aquí tenemos contados con el dedo a las manos quienes manejan, digamos, la economía. Preguntarte por eso. Una de las cosas más polémicas desde ese punto de vista es lo que pasó con el Banco de Talcas. ¿Qué tanto peso tuvo hoy para que nos cuenten un poquito en el contexto en que se da esta situación? Claro, o sea, hay que tener claro que en general toda la trayectoria de Sebastián Piñera durante su paso por el mundo político no está exento de polémicas y de problemas. Yo mencionaba un poco también lo que ocurre cuando él busca una primera instancia en los años 90 ser candidato presidencial, pero tiene un pasco en el IMATEI que todos lo conocemos, el tema de la radio de Kioto. Pero también está este conflicto que se generó en nuestro país y no solamente es nuestro, entre los intereses económicos y la vinculación con la política. Sebastián Piñera es una de las fortunas más importantes de nuestro país. No es la más importante, pero sí una de las destacadas. Es un millonario. O sea, estaba piloteando su propio helicóptero, lo cual es algo que es un signo de su poder adquisitivo. Y eso, lógicamente, también le jugó un poco en contra, y yo diría que bastante, especialmente en algunas decisiones políticas y económicas que se realizaron en nuestro gobierno. Esta mirada más empresarial de la política, recordemos un intento de nombrar a su hermano como embajadora en Argentina, recordemos el viaje a China con sus hijos en un viaje oficial, donde sus hijos se habrían reunido con diferentes empresarios y habían participado en ciertas reuniones vinculadas con el proceso de toma de decisiones económicas. Tú mencionabas recién lo que fue la polémica del Banco de Talca, su incorporación, y que, ojo, tiene una polémica que tiene aristas legales. No es solamente una situación de que se ve involucrado en un mal negocio, sino que además hay aristas legales que incluso estaban vinculados con procedimientos de la justicia, donde es encargado reo. Entonces, estamos hablando también de que una persona que tiene sus bemoles, como todos nosotros, y genera una controversia en torno a si es, y se pone penalmente en la discusión pública, si es adecuado que las personas que tienen grandes fortunas o que tienen interés económico se dediquen a la política. Él soluciona un poco esto a través del TDI Comiso Ciego, en el que dice, ok, yo soy una persona un millonario, no lo puedo negar, no puedo ocultar el dinero, lo que vamos a hacer es que voy a dejar el manejo de mis empresas a manos de un tercero que no me va a contar qué es lo que está haciendo, yo no voy a poder tener acceso a cuáles son los negocios que se están realizando. Y eso también senta un precedente en lo que es la política nacional, principalmente porque en general nos encontramos con que la política a nivel internacional y la política en los países más desarrollados en general, nosotros nos encontramos con que, ya sean los primeros mandatarios, o ya sean senadores, diputados, los miembros del parlamento, muchos de ellos vienen de la elite económica también. Pensemos en el primer ministro británico actual, que tiene una fortuna considerable y tiene desde el mundo de las farmacéuticas, o sea, que probablemente se afortuna mucho mayor que la de la familia Piñera actualmente. Pero nos damos cuenta con que política y negocio no es algo que esté separado a nivel mundial, Chile no es la excepción, pero sin embargo sí la salida, o esta intermedia, por decirlo de alguna forma, al tema de Comisión Ciego, es algo que permite o que llega a una percepción un poco de neutralidad en torno a su participación en la política. Lo que, ojo, no podemos dejar de lado que de todas formas es genero polémica. Sin duda, sin duda que sí. Lesley fue algo que marcó sobre todo su mandato como presidente en las dos ocasiones. Siempre se le reprochaba o cuestionaba justamente por algunas decisiones al respecto. Ahora, la salida del banco de Talca es justamente luego del caupolicanazo. Este mitín político del año 1980, donde participaron ahí los detractores de la dictadura militar, entre ellos Eduardo Frei Montalvo, Andrés Aldívar y Sebastián Piñera Echenique y su padre. Una vez que se conoce, porque esto sale publicado en el diario La Segunda, su participación en este mitín político es que él tiene que entregar su renuncia. Él dice, renuncia, slash, despido. Porque como los militares controlaban absolutamente todo, era difícil que él siguiera a cargo de un banco en aquella época luego de haber participado ahí. Y eso nos da cuenta entonces del valor que él le daba a la democracia desde sus inicios en la política. Una figura conciliadora dentro de la derecha chilena, él siempre se consideró de centro-derecha por su descercanía con la democracia cristiana. ¿Qué ocurre ahora, Lesley? Sí, el fallecimiento de Sebastián Piñera deja de alguna manera esta derecha que está totalmente fraccionada ahora, con figuras también mucho más extremas en su postura. ¿Quién se alza ahora como la figura de la centro-derecha de Chile, de la derecha más conciliadora? Perdón, y esto en medio también de las encuestas que lo arrojaban también como un político con proyección para las próximas elecciones. Claro, sí, eso es lo interesante, porque Sebastián Piñera, a pesar de que había declarado en más de una entrevista que no estaba buscando un tercer periodo presidencial, sí era una figura que salía en las encuestas a partir de la mención espontánea, sí era una persona que estaba vinculada a la política en forma concreta y cotidiana, de hecho, si es que no me equivoco, Focarla Rubilar, que señalaba el día de ayer, que habían tenido hace muy poco una reunión por Zoom con el presidente Piñera, no solamente con ellos, sino que con diferentes exministros, para prestar apoyo por la emergencia de los incendios. O sea, era alguien que estaba vinculado a la contingencia política, no estaba retirado, como si, por ejemplo, el presidente Lagos, que había anunciado su retiro hace un par de días atrás. Entonces nos encontramos con que alguien que estaba muy activo, y aquí genera un vacío, un poco de liderazgo dentro de la derecha. Era un líder innato dentro de la centro-derecha, donde existen, por lo menos en Renovación Nacional, si miramos específicamente su partido, a pesar de que había renunciado al partido, pero todo el mundo sabe que era de Renovación Nacional, nos encontramos con que no existen liderazgos en el partido. Hay algunos liderazgos que se están siendo disputados, estoy pensando en Zaguán, estoy pensando incluso en Desbordes, pensemos también un poco de algunas cámaras, hay un grupo más joven de diputados de Renovación Nacional, que una u otra forma están buscando tener mayor presencia, pero no existe. Y Sebastián Piñera se alza no solamente como, o se alzaba, perdón, como un líder de Renovación Nacional, sino que también un impacto de lo que era la centro-derecha más tradicional. Si miramos la UDI, la UDI tiene un liderazgo en Evelyn Matei bastante claro, sin embargo, es un liderazgo que pareciera ser que a veces a Evelyn Matei como que le molestara. Ese liderazgo como que se le genere demasiada carga y le gustaría irse por colores propios en algún proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, la postura frente al plebiscito de salida de hace un poquito más de un mes, de diciembre del año pasado, le costó tomar la decisión de votar a favor del texto. Pareciera ser que le molestara. Entonces, cuesta un poco encontrar liderazgos dentro de la centro-derecha más tradicional, liderazgos nuevos, Evelyn Matei, Sebastián Piñera, eran de esta patrulla juvenil de los años 80. No son liderazgos nuevos. Sin embargo, dentro de los otros partidos de la derecha, por ejemplo, como Evópolis, hay un par de liderazgos que no se han logrado consolidar. Pensemos en la ex ministra Hood, por ejemplo. Pero también donde está generándose un grupo importante de líderes políticos es en la derecha más extrema. Estoy pensando en republicanos y en la decisión de republicanos con Rojo Edwards. Pensemos en José Antonio Kast, obviamente. Rojo Edwards, donde se está generando un polo que puede ser bastante atractivo para la centro-derecha, porque además ha tenido éxitos electorales en lo que fue la convención del Consejo Constitucional y además creció, a pesar de que su propuesta de Constitución no logra obtener la mayoría, pero sí tiene un crecimiento electoral interesante. Ahora, a ver qué va a pasar en las elecciones municipales de este año y cómo se organizan los liderazgos dentro de la centro-derecha y efectivamente saber qué es lo que va a pasar en términos electorales con estos partidos. Sí, Leslie, estamos revisando imágenes en vivo y en directo de lo que está pasando en Valdivia. Ahí está Diego Malverde mostrándonos imágenes precisamente ya de la salida de la carroza con, obviamente, el cuerpo del presidente, expresidente Sebastián Piñera rumbo al aeropuerto precisamente, que lo va a trasladar en un vuelo FAT hasta la región metropolitana ya para activarse todos los protocolos de funerales de Estado. Es lo que está pasando en vivo y en directo. Recibe también ahí el homenaje de los carabineros que se cuadran precisamente ante el eféretro precisamente del expresidente y es parte de los protocolos, obviamente, que ya se le comienzan a dar al presidente una vez salido ya del servicio médico legal. Son las imágenes en vivo y en directo entonces desde la comuna de Valdivia, en la región de Los Ríos. Estamos revisando esto en vivo y en directo, la salida de la carroza fúnebre que traslada al cuerpo del expresidente Sebastián Piñera. Recordemos que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fanclaver, en detalló los funerales de Estado que va a recibir Piñera tras su llegada a Santiago precisamente desde la región de Los Ríos. Según detalló el canciller, este funeral se va a iniciar la mañana de hoy cuando el avión de la Fuerza Aérea de Chile aterrice en el grupo 10 de la FACH. Según indicó Fanclaver, en la aeronave donde también se traslada a la familia Piñera llegará a la región metropolitana a eso de las 10 horas con 40 minutos donde será recibido por el presidente Gabriel Boric junto a un grupo de ministros. Luego, el féretro será trasladado hacia la sede del Congreso Nacional en Santiago donde habrá un momento privado para la familia y en horas de la tarde se abrirá el recinto para quienes deseen llegar a ofrecer sus condolencias. También, el canciller Fanclaver detalló que el viernes en la mañana los restos serán trasladados hasta la Catedral Metropolitana para una misa donde estará su familia, cercanos, expresidentes y líderes extranjeros. Tras la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parque del Recuerdo en un recorrido que contempla un paso por el Palacio de la Moneda donde el presidente Gabriel Boric le rendirá homenaje junto a la Guardia del Palacio y por último, confirmaron también que se realizará una ceremonia privada en el cementerio. Todo eso va a ocurrir a partir de la llegada del féretro que traslada al cuerpo del expresidente Sebastián Piñera hasta el momento en que aterrice en el Grupo 10 de la FATS esto justamente en la Fuerza Aérea de Chile en la región metropolitana. Y vamos a estar nosotros ahí también en los lugares precisamente donde nuestros equipos se encuentran desplegados, les ley. Estamos obviamente revisando imágenes todavía de lo que está pasando ahí afuera del Servicio Médico Legal de Valdivia donde por supuesto fue el cortado este cortejo por la familia Piñera quien se encuentra ahí en el lugar desde el día de ayer, les ley. Bueno, seguimos conversando un poco sobre lo que significa el legado del expresidente Sebastián Piñera. Hay temas puntuales como la PGU lo que significa la ley de matrimonio igualitario lo que significa la ley Dominga también que lo dejó establecido y varios otros puntos obviamente los cuales él en la práctica fue uno de los precursores pero en materia general le tocó gobernar en estos dos periodos con situaciones bastante complejas Revolución Pingüina, la reconstrucción después del terremoto y obviamente lo que pasó con los mineros que se recuerda mucho incluso ayer salieron a hablar dos de ellos con respecto a lo que significa este rescate varias otras situaciones de desastres naturales que tuvimos entre medio pero por supuesto está el tema de lo que significó el 18-19 de octubre del año 2019 con la revuelta social algo que no estaba de alguna manera en el cuaderno de ningún expresidente o de ningún mandatario ninguna autoridad de cómo se tenía que obviamente recurrir en cuanto a las decisiones para que nos cuentes también ese proceso el cual él tocó asumir y tomar decisiones bastante importantes incluso contra sus partidos o las autoridades que lo apoyaban Claro, el tema del estallido social claramente va a marcar su segundo gobierno cambia completamente la agenda que él tenía planificada o pensaba en sus programas en general, claro, no hay muchas cosas que destacar del gobierno tanto del primero como del segundo pero sin embargo probablemente el estallido social va a ser un ojito que más lo van a recordar va a ser recordado pero además también va a ser cuestionado porque hay diferentes situaciones en las que todos nosotros vivimos y que probablemente nos acordamos porque hace cinco años ha ocurrido todo esto y que tiene que ver un poco con las situaciones de desigualdad que nuestro país vive hasta el día de hoy y que llega un momento puntual en que la desconexión de la clase política con lo cotidiano es tal que se genera esta situación mucho se habla de que esto se veía venir algunos dicen no, pero si esto era obvio que iba a ocurrir sin embargo lo que sí tenemos claro es que esto ocurre independiente si era algo lógico algo que podía ocurrir o que dentro de nuestras especulaciones más fantasiosas podía haber pasado sin embargo ocurre y el manejo de los primeros días del gobierno Sebastián Piñera quizás no fue el más adecuado pensemos en que él se va las agraciones del metro son los primeros días de octubre justo ese día que se había ya decretado que había una situación tensa la noche del día 17 al 18 aparecen estas imágenes de él comiendo pizza en un lugar celebrando el cumpleaños de su nieto perdón entonces hay una situación que empieza de mal manejo que probablemente no estoy diciendo que si no lo hubiera hecho esto no habría ocurrido pero que genera un ambiente un poco más controversial y que lógicamente hace que hay una percepción mucho más negativa de su manejo de la crisis política y de la crisis social también no solamente fue eso sino que también recordemos cuando se baja en la plaza Paquedano a tomarse fotografías o el día que es paparaseado comprando en una tienda gracias Leslie por este completo análisis de la figura del expresidente Piñera vamos a escuchar